Un accidente de tráfico en Roma cobró la vida de un niño de 5 años y dejó gravemente herida a su madre y a su hermana, después de que el vehículo en el que se transportaban fuera arrollado por un Lamborghini que iba a toda velocidad por el carril contrario en una carretera de doble sentido. El Lamborghini era conducido por cinco youtubers de unos 20 años que formaban parte de un popular grupo italiano de creadores de contenido, quienes aseguran que no son ricos pero gastan millonarias cantidades de dinero para entretener a su audiencia. Estas personas estaban llevando a cabo un reto viral de internet en el que pretendían pasar 50 horas en el Lamborghini mientras grababan y conducían por la capital italiana y al momento de confiscar sus teléfonos, estos tenían material de prueba de lo que había ocurrido. Fue entonces cuando quedó en evidencia que el vehículo invadió el carril contrario mientras conducían a una alta velocidad, atropellando a otro vehículo en el que viajaba una familia, la cual resultó gravemente herida y un niño de 5 años perdió la vida. Ante esto, el alcalde lamentó profundamente la pérdida de la vida del menor y aseguró que las autoridades realizarán todas las investigaciones necesarias para determinar quién de los youtubers se encontraba manejando el vehículo en el momento del accidente.